Yo es que ahora he aprendido a hacer de cosas. No me lo juro ni yo. Todo el mundo tiene el micrófono ya con el micrófono, pero dándole a grabar, dándole a grabar. Vale, pues estamos esta tarde aquí con... Estamos aquí en la luz mediterránea, aquí en la calle Seike, haciendo la primera entrevista como una actividad cultural, mejor dicho, para agrupar lo que viene siendo un espacio tan artístico e ir metiendo poco a poco actividades, como en este caso esta entrevista, al colectivo Huellas. Entonces, agradecimiento en primer lugar a Carlos Salas, que es el dueño de la Galicia, que amablemente nos ha dado yo este espacio para hacer esta entrevista, al público este tan maravilloso que tenemos aquí. Y bueno, a vosotros tres chicos, que muchísimas gracias no solamente por conceder esta entrevista, sino por vuestra labor como artistas. Al final cada uno se ha metido una disciplina distinta, un músico, bailarina, arte plástico, y lo intentamos combinar, cosas que aparentemente a lo mejor no tenían una relación clara y nosotros hacemos que se complementen entre sí y se retroalimente. Llevo siendo bailarina desde los 12 años. Empecé formándome en distintas academias, distintos sitios, viajando. Sí, sí, sí. Ah, vale, perdón. He estado también varios años siendo profesora de danza. La pintura siempre me he formado de forma autodidacta, aprendiendo por mi cuenta. Nunca he ido a clase ni nada de eso, pero me ha interesado siempre mucho y yo creo que cuando algo te gusta y te interesa, pues te buscas las formas, te buscas a través de internet, te formas de otras maneras. Y luego también ya después estudié diseño gráfico. Y de hecho en la pieza hay una pequeña cosita que es de arte digital y no de arte plástico. O sea, que conviven también esas dos cosas. Ya no digo más, que si no me matas. Había terminado. Adelante, sí. Yo soy bailarina. Yo también, pues, creo que empecé a los 15 o así. Lo típico de academia, que vas empezando y en ese momento había sobre todo danza moderna, que se veía antes, ¿no? Y ya poco a poco fui metiéndome en el hip hop, estuve moviéndome también por la zona de Alicante, de Elche y demás. También hemos ido a, por ejemplo, Sevilla, hacer eventos y cosas así, ¿no? En esa época para aprender a bailar y para buscar un poco tu estilo, ¿no? Hay que entrenar mucho más y tiene que ser sobre todo algo, pues, que diga qué me apetece hacer, ir buscando ya no el estilo, sino quién te gusta y ir con esa persona e ir investigando un poquito, ¿no? Y ahora, pues, estoy un poquito con la improvisación y buscando movimiento. Siempre he sido un poquito más salvaje que el resto de mi gente alrededor. Yo simplemente compré una guitarra y fui a unas clases en el cole. Al mes o dos meses o así me desapunté y ya me dediqué a tocar en mi casa. ¿Tú solo? Y estuve aprendiendo por mi cuenta un par de años, tres años, hasta que me motivó mucho el tema de la improvisación y tal, y no tenía ni idea cómo lo hacía la gente. Me parecía una locura. Así que encontré a un tío que era hermano de un amigo y me fui a su casa y le dije, enséñame. Entonces, di dos clases con él y le dije, vale, ya no voy a volver más. Me fui a casa. Ya a los dos años ya empecé a dar conciertos, pero yo me iba quedando con todo y cogía las ideas de los guitarras y luego me las llevaba a casa y tal. Pero ya con veintipocos años dije, vale, toco y no sé ni lo que estoy haciendo. O sea, no entendía muy bien que lo que tocaba. Entonces me fui a Madrid. Me quedé un año y poco más. Me volví a Murcia y al año siguiente me fui a Barcelona y me quedé ahí cinco años. Hice las pruebas para el conservatorio de Barcelona. Entré y me quedé allí. ¿Te parece poco, digo yo? Me volví aquí y seguí trabajando y tocando. Me volví de Barcelona porque tenía más trabajo aquí que allí. Bueno, ¿y en qué momento estas tres cabezas se juntan y decían formar huellas? Al final Huellas surge de eso, de la necesidad de los tres de poner en común nuestro lenguaje, por así decirlo, y crear un lenguaje conjunto. Y bueno, yo personalmente, desde mi experiencia, hace un año yo estaba atravesando una crisis creativa, un bloqueo creativo brutal, tanto a nivel dancístico como a nivel artístico en general. y de repente surgió esta idea de combinar danza y pintura y eso fue lo que a mí me devolvió esa ilusión del primer día. Me despertó esa energía de volver a crear, ¿sabes? Ese enfoque me parece algo súper sencillo, pero para mí le devolvió el sentido a por qué yo creaba, ¿sabes? Y enfocarlo así, para mí, pues fue muy poderoso. Gemma y yo quisimos hacer un proyecto juntas, no sabíamos bien qué queríamos hacer, pero sabíamos que queríamos explorar eso, el mezclar danza y pintura. Poco después se unió Andrés, luego ese nuevo elemento a la ecuación de danza, pintura y música en directo y ya pues nos surgió la oportunidad de mutantes de crear nuestra pieza. Normalmente los ensayos son un ensayo súper bien al siguiente más. Un ensayo súper bien al siguiente más. Sí, hay otro ensayo que decimos esto va a ser lo más, esto es único, qué valioso lo que hacemos. En general yo creo que tenemos la sensación de que lo que hacemos es muy bonito. Que los tres hemos estado súper involucrados, que a los tres nos resuena muchísimo esto que estamos haciendo, ¿sabes? Y tiene mucho sentido para cada uno de nosotros por razones distintas y hemos trabajado pues como con mucha complicidad y ha sido muy fácil por eso. Nos hemos comprometido todos mucho con esto y nos gusta mucho lo que hacemos. A ver, yo creo lo que es lo más bonito de nuestra pieza es que al verla tiene muchas sensaciones. O sea, es bonito en todos los sentidos porque además son diferentes sentidos los que están presentes, ¿no? Entonces, lo que hemos dicho muchas veces nosotros mientras hemos estado creando que cuando yo veo una pieza de danza yo lo disfruto muchísimo. Cuando veo un concierto, cuando escucho un concierto lo disfruto muchísimo. Y cuando veo a alguien pintando, veo una pintura también. Y si estás viendo las tres cosas a la vez que uno va viniendo, o sea, más o menos siempre hay un conjunto. Pero eso, porque no va a ser todo el rato lo mismo, ¿no? Vamos haciendo diferentes cosas. Entonces, creo que es súper bonito ya simplemente ir a verlo para tus sentidos. Inicialmente teníamos el formato de inauguraciones, ¿no? Porque también queremos llevar las inauguraciones y a donde no te dejen hacerlo, ¿no? Y a quien le interese, por supuesto. Mira, vaya mal. Ahora es cuando tienes que mirar a la cámara. Contacto. Ah, ese es el... La otra cámara, la otra. Y entonces, ¿qué tal? Nunca pensé que diría lo de a qué cámara a mí, lo cual es mi cámara. Yo estaba segurísima que allí, en más, estoy súper centrada, pero... Y luego el que tenemos ahora de media hora. Nos gustaría hacerlo todavía más largo como pieza que hagamos solo nosotros, ¿no? Como que vayamos, mira, al centro párraga, ojalá algún día. ¿No? Y algún día al centro párraga y exponer nosotros. ¿Váis improvisando? Exacto. O sea, lo que vamos a ver viernes que viene. Es único y repetible. Al final, nuestra pieza se basa en la improvisación pautada, ¿no? Entonces, todo lo que pasa ahí en ese momento, nosotros sabemos el guión, pero luego las palabras que usamos, por así decirlo... Hay que verlo con un concepto jazzístico, ¿no? En la música jazz, en los conciertos, cuando se interpretan canciones, se habla mucho de que es improvisación, pero en verdad siempre hay conceptos, como todo decir, hay una melodía que siempre es la misma, dentro de la cual se juega. Y luego llega un momento cuando se termina esa melodía y todo se improvisa. Y evidentemente, todos están marcados un poco por la sensación que tienen o por la sensación que les ha dejado el anterior o por la sensación del que acompaña. Entonces, realmente nunca vas a escuchar el mismo concierto de jazz. Nunca. Nosotras, cuando fuimos a ver las montantes el año pasado, empezamos a ver pues eso, en la cárcel vieja, exposiciones, no sé qué, y vimos que era algo que nos apetecía hacer. Nos dijimos, vaya, hay artistas, nosotros no sabíamos que estaba esto así en Murcia, que es lo que estás diciendo tú, ¿no? Que estaba antes, seguro que sí. Al final, las ganas que tenemos nosotros de crear y de compartir, yo creo que la gente siempre las tiene, ¿sabes? La cosa es, ¿se ha llevado a cabo? A lo mejor sí y no nos hemos enterado o no ha habido espacio para que se lleve a cabo o se han ido a otro sitio a hacerlo, ¿no? Y es bonito porque a mí me hace pensar que lo que hacemos nosotros este año puede despertar la iniciativa de otra gente. Esa capacidad de inspirar a otras personas a decir, yo también quiero mezclar cosas. Tú no te apropias de algo y ya eso es tuyo. El arte está ahí para todo y todos podemos jugar con él y mezclar y experimentar y todo lo que tú crees bienvenido sea porque a alguien le puede inspirar y a alguien le puede motivar a que cree su propia historia. ¿Crees que hay muchos artistas emergentes con talento que pasan desapercibidos? Sí. 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 Pero igual que nosotros con un montón de gente también a lo mejor está haciendo cosas muy guays pero no tiene la oportunidad. La otra oportunidad esta nos ha surgido porque echábamos la solicitud cuando vimos lo de un mutante. Un día actualmente fuimos a lo de la cárcel vieja, nos gustó. Dijimos, guau, nos gustaría hacer esto. Nos vemos capaces de hacer esto. Y de repente buscando encontramos en redes sociales que se podía echar una solicitud para esto. Y de repente estamos aquí. O sea, es como, pero claro, imagínate que no llegamos a ir ese día a la cárcel vieja a ver la exposición. No estaremos aquí. Vale, pero también añade el factor suerte, factor esfuerzo, factor horas, factor talento, factor... Sí, factor dinero. Factor dinero. Importante. Vale. Mi interés es el tema. Una cosa que le pasa a este proyecto, el factor económico también se ve afectado porque cuando entra la pintura en juego, ahí hay un proceso muchísimo más complejo porque hay una fase previa de investigación de materiales, soportes, superficies, un montón de cosas que hay que ir buscando y una vez que tú las compras, haces esa inversión, las pruebas en el ensayo, tienes una oportunidad normalmente para probarlo porque el soporte solo lo puedes pintar una vez y luego de ese ensayo tienes que sacar los puntos claves que han salido bien y mal porque al siguiente ensayo tendrás que hacer todo ese proceso otra vez. Te falta decir crowdfunding para Blanca. Por favor, darnos algo, estamos pobres. Claro, yo creo que al final esto es parte de la obra, no podríamos hacerlo de otra manera. Entonces, quizás, para que se vea compensado eso, sería interesante que cuando se planteen eventos y cosas en las que se podamos exponer, que haya una remuneración. A nivel emocional, a nosotros nos compensa porque, por supuesto, a nivel económico, lo que son, si acabamos el número rojo o no. Claro, tenemos que apostar por nuestro proyecto porque realmente eso es un poco lo que falta, que apuesten económicamente desde fuera por nuestro proyecto también. Bueno, a nivel colectivo, como ya hemos comentado, nos gustaría, uno, llevar a la pieza a distintos teatros y distintas ciudades, ojalá. Bueno, de hecho, en enero tenemos una actuación. Promoción. Los que no puedan venir, el viernes, porque se han acabado las entradas, mira la cámara. El viernes, bueno, si no podía venir, pues en enero, el 16 de enero, que creo que es martes, hay una gala benéfica contra el cáncer, tipo triple negativo, que es en el Teatro Romeo y vamos a estar actuando nosotros y además también vamos a donar la obra que hacemos en directo, la vamos a donar. Sí, yo creo que lo importante es... no te hace llevar una gran decepción, pero si lo haces desde disfruto con esto, quiero ver a dónde lo llevo y terminará cuando tenga que terminar y no terminará porque al final se cambiará por otra cosa. Así que pues ya está, ¿de dónde hacemos las cosas? Sigue hablando, sigue hablando. Pues eso. Te voy a darme ya el micro. Ahora. ¡Uy, qué libertad! ¡Qué gusto! Pues eso, que al final es de dónde hacemos las cosas, para disfrutar y no sentirte que fallas en lo que estás haciendo o que no consigues, hacerlo siempre desde quiero hacerlo porque me gusta, porque lo disfruto y porque esta soy yo. Y volvemos también a lo mismo, es un proceso. No se trata tanto del resultado de lo que consigas sino del proceso y en el proceso también te enfrenta a frustración, te enfrenta a autodisciplina, te enfrenta a un montón de retos que para ser artista te hacen tener que mirar para adentro y tener que aprender a gestionar cosas y eso también es un regalo que se obtiene indirectamente a través del arte. O sea, que como dice Andrés, no tienes nada que perder y es que si pierdes vas a aprender seguramente muchas cosas. O sea, que vuelve a ser buen ejercicio. Exacto. También quiero añadir una cosa, porque es algo que nunca se dice y en verdad también creo que es importante que se puede vivir de esto también, de este esfuerzo. Pero no se puede vivir. Yo tengo la suerte de que vivo de lo que hago. Vivo de mi guitarra. Me tengo que inventar 10.000 historias diferentes, pero me encanta. O sea, que se puede. Que a veces la gente tiene también mucho miedo a decir ufa, riesgo tanto para... Y realmente es imposible. No, no es imposible. Hay gente que lo consigue. Pero, con esfuerzo. Echarle horas. Ya está. Echarle horas. Tocamos mucho la guitarra. Y bailar y pintar. Y hacer lo que os guste. Pues nada, chicos, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ti. Y nos vemos la semana que viene en el Centro Pago. Gracias por darle voz a los colectivos como nosotros también, aquí en tu pequeño espacio. Ya está, ya está, ya está. Oye, qué gusto, me lo pasas muy bien. Y ya está.